¿Sabes un poco turco? Muchas gracias Rusia, Rusia Bien, vamos Un ruso No sé, es que me gusta español y veo muchos youtubers y ya está Ah, cuerpo cortado, vale, vale, entiendo ¿De dónde eres tú? No sé, no sé Ah, ¿por qué te llaman? ¿Te llaman de maromona? Sí, me llaman de maromona, Putin ¿Dónde te llaman? Me llaman de maromona ¿He? ¿40? Hola 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 ¿Quién es la casa? Esta casa es muy agradable Oh, me gusta Me gusta ¿Cuál es lo que más? ¿Cuál es? ¿Una comida? ¿Cuál, de la casa? ¿Cuál es... No sé, 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 pero no sé. Ahhhh ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! Ok, en Irán Mi hijo Y... ¡OF! 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 ¡I am 23! ¡23! Ok, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, 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 no. Es como... ¡Rendang! ¡Rendang! Ok, ¿qué tal? Ok, ¿me también? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como vos hablás? ¿Y tú? ¿Como? ¿Eres? ¿Tú? ¿De la China? O, ¿a eso significa...? ¿De la China? ¿La China? ¿De la China? ¿De la China? Sí, sí, la mayoría de la gente aquí es muslim. ¿Cuál es tu nombre? I'm Sara. Sara. Sí, gracias. Mi nombre es Fique. Espera, espera. Estoy muy curioso. ¿Cómo pronuncias mi nombre? Es así. Fique. Fique. Fique, sí, sí. Fique. ¿Cuánto edes, Sara? I'm 17. ¿Ves 17? Ok. ¿Cómo edes? ¿20? ¿Esto es? ¿1? ¿21? No. Voy a dar 3 chances de decir. Ok. ¿23? ¡Oh, ahí está! ¡Bien! 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 ¿Lo ven! ¿Lo ven? ¿Tú? 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 ¿Bien? ¡Bien! i was about to show her our lovely rendang i was about to show her our amazing delicious indonesian food but then hi how are you doing? fine, you? same here, fine, you know just chilling, talking to people where are you from by the way? i'm from indonesia, what about you? i'm from turkey oh, nice, nice, turkey what's your name? my name is merve merve, okay and my english is bad that's fine, that's fine it's okay, it's alright merve, where do you live? i'm living in kayseri i've never heard about this before you know, istanbul yeah, most people know istanbul yeah, i have been to istanbul i have been to ankara so really? yeah i love ankara by the way istanbul, ankara, kahramanmaraş, eski şehir oh, oh yeah, next time hopefully i can go to izmir izmir is so beautiful, i love really? seriously really? yeah you have to, you have to go to izmir yeah how old are you, merve? i'm 80 okay how old are you? i'm 21 okay wait, did i say 21? i am not 21 what am i thinking? i'm 23, sorry yeah okay i actually have been to turkey like eight times you know a little turkish like a little bit ascık mi? or me okay if i talk turkish you can understand I don't know, let's see Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo? Bien. 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 Yo estoy muy aforzado a la turquía. Yo estoy muy aforzado a la turquía. ¿Cuál es tu nombre? Naki. Naki. Sí, mi nombre es Naki. Naki. Muchas gracias. Bien. Si tienes una oportunidad de visitar otros países, ¿qué es? Corea. 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 O... O... América. OK. Japón. Japón. Japón, ya. Oh, nice. Cause I don't know. Sí, me encanta Corea y me encanta el anime. Ah, ¿te ves anime? Sí. Ah, entiendo. Oh, Dios mío. Mi batería está muy baja ahora. ¿Cuál es tu batería? Ah, es... ...2... ¡Ya! ¡Estoyрузa! ¿ ¡Gracias! ¿ WWE? ¿Es Corea? No... 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 Justeis... ¡Es... ¡Ebbus! ¡ Acá الي en mixte! ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué te decía Qazá? Mi caballero es muy blanco Ah, blanco, bien No, yo soy de Indonésia Yo soy de Indonésia Sí, yo también Sí, yo también Yo también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Máscoba? Sí Hola ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Indonésia No, 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 no ¿Cuánto tiempo has estado allí? Desde como 8 ¿Cuánto años ahora? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Puede hablar español? No, un poco No, porque me he de miedo Porque el acento era tan acuera No sé, porque me gusta español Y veo muchos youtubers y ya está No sé No sé No sé No sé ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo tres ¿Tres idiomas? Ok, ¿inglés? Español, finés, inglés Ah, finés ¿Puedes decir algo en finés? Sí Yo digo ¿Cuál es su nombre en la nación? ¿Swedish? ¿Swedish? Es casi lo mismo ¿Tres idiomas? ¿Tres idiomas? ¿Tres idiomas en la escuela? ¿Tres idiomas? Sí, sí, su idioma en la escuela ¿Tres idiomas en la escuela? Sí ¿Me escucha? Hoy en este momento, no estoy en la escuela Solo en la casa Pero antes, en el barrio en la escuela Para comprar vestes, Para comprar vestes y demás Es como cinco idiomas periode ¿Tres idiomas? ¿Okey? ¿Qué es eso? ¿Y eso? En la escuela Un poco de español ... y un poco� de que se va a decir que es un poco loud. ¿Por qué se dice que eres en Corea? Tengo un coreano. Sibel, Sibel. Realmente. se habla no puedo hablar ¿Qué es lo que pasa? Oh mi Dios, bro. Esto es muy divertido. Esto es divertido. Esto es divertido. Esto no es divertido. Esto es divertido. Tú eres muy divertido, bro. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Creo que eso es suficiente para hoy. ¿Es Israel o Palestina? Palestina, claro. Free Palestine, bro. Free. Free Palestine, exactamente. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Estoy enfermo. No, no. Wait. Oh. Actually, me too. I'm sick. Workers a ser takie tranquilo. Try y 신� nosso sgebra. Dat cadevado, básicamente. I'm going to stay the best of the day. It's the only thing I'm going to do today. ¿Qué es? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Qué tal? Un cacho flu y después... Bueno, se comienza con un cacho y luego un cacho flu. Entonces tienes como un peor, creo. Quizás tienes peor. No, no tengo... No sé cómo explicarlo porque aquí lo llamamos cuerpo cortado. No, 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 no. No, no, no. No se siente, no, no. Chucho, chucho. Hey. Ah, if you want to sleep, go sleep. Why are you here? I'm not sleeping. Maybe you are tired or something like that. No, just... I sit down, my butt is pain. ¿Dónde estás? Hong Kong ¿Has hablado de Cantonese? Sí, hablo de Cantonese ¿Has hablado de mandarin? Sí, puedo hablar de mandarin ¿Puedo hablar de korean? No puedo Ah, hablo de BN ¿Dónde estás? Estoy en Indonesia ¿Estás bastante fluido en inglés? Sí, me encanta aprender lenguaje ¿Por qué? ¿Cuántas lenguajes has aprendido? ¿Has aprendido? ¿Dónde conocí o aprendí? No 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 ¿Verdad? 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 ¿Cuál lenguaje? ¿Cuál lenguaje? ¿Cuál lenguaje? Um... So... My native language is Indonesian, right? And then my local language is... Minangnese Ok So I speak Indonesian, Minangnese, English, Spanish, Russian, and Turkish Wow Yeah So talented Yo creo que los russos, los turistas no son fluidos como mi inglés, pero mi español es realmente bueno. Pero mi russos y turistas, creo que son buenos, pero no son fluidos como mi español. Eso es muy bueno. Entonces, la próxima vez aprendes el cantonés. Yo sé un poco de mandarin, pero... ¿Cómo? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Es la misma cosa. No. Do a rooster, no. A rooster. That is a rooster. I can't do one. Okay. I'm not even going to try to do that. Because I know it will break my first block. Wait. I won. I won the game. Well. I won. $10,000. $10,000, please. What does that mean? Italian. Oh. Hello. Oh, do you live in like an attic room? Like attic. You know, attic. Yes. That's nice. Thank you. Yeah. Where do you live? I live in Dortmund. In Germany. Oh, Germany. Okay. Do you guys have a lot of this kind of attic house? Houses? Yes. Oh, I see. Because here in Indonesia, we don't really have a lot of this. Like... Ah, I know, I know. Like... Yeah. Always like street, maybe, right? Yeah, 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 yeah. I've been into like architecture recently. So, you know, I've been looking at houses and stuff. So, yeah, that's why, you know, I know. How old are you? I'm 23. Oh. Yes. I'm 17. Are you 17? No, how old do you think I am? What do I look like? How do I look like? How old? You look like 19. 19? Wow. That's... Yes. That's good. I'll take it. Yeah. It's good. Yeah, yeah. Very good. Yo, what are you doing? Hello? Oh, my God, man. Oh, that's brilliant. So? So... I'm asking you a question. I'm asking you what's your nationality. Oh. My nationality is Indonesia. What's your nationality? Indonesia, Lisa! How to say hi in Indonesian? Apokoban. Apokoban? That's not hi. That's how are you. It's official. How's it going? I don't understand. Oh, you don't understand. OK, in a Russian. Yeah, I don't understand? Come on, come on. I understand the Russian. Come on. ¿Ponimаешь russos? Claro, ¿por qué no? ¿Quién no entiende russos? ¿Quién no entiende russos? No, es verdad ¿Por qué en el mundo estudian russos? ¿Ponimente? Sí, sí, sí ¿Y el idioma de maldad? ¿Qué haces? Estaba... ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¡Vamos! ¿Tisina? ¿Estaba de maldavía? Sí, ¿estaba de maldavía? ¡Putín! ¡Putín! ¿Y ahora? ¿Dónde estás viviendo? En Moldavía ¿Dónde? 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 Drogi ¿Blenque a Tijsona o de...? Sí, pero, no muy muy. No muy mucho. Yo estuve allí... ¿Sí? Sí ¿Hay una esposa en Tijsona? Sí ¿De qué? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿Cuánto años? ¿15? ¿No? ¿Mieres o...? No, 40 años ¿A? ¿40? ¿Tu me dijo que te... ¿40? ¿40? No, no, no ¿A cuánto años? ¿Cierto? 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 ¿No? ¿Es verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuánto años? ¿Cierto? 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 ¿12? ¿De verdad? Insane.